Cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino Se irá con ella mi sombra, mi sangre es pesa de grillos Cantaré en el joven cauce de los ríos de mis hijos Quizás añoré en mi muerte cosas sencillas mi casa Algún sueño no cuajado mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden los olores de mi infancia La noble cara del campo matear un día llovido Oír en el patio ansiado el collusal de changuitos Que esos vinos guitareados en un remanso de amigos Cuando inaugures mi muerte no llores mi noche negra Sembrame en el pago luego tápame con chacareras Para que mi alma se lleve del corazón de mi tierra Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus manos Tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados Aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo En el más allá quisiera encontrarme en un camino Con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos Hoy mi mesa, mi guitarra, mañana mi último abrigo La muerte vive celosa de mi amada flor en la vida Y sé en que me anda buscando, ojalá así un día me pilla La llamacha y cantando pa' que se muera de envidia Cuando inaugures mi muerte no llores mi noche negra Sembrame en el pago luego tápame con chacareras Para que mi alma se lleve del corazón de mi tierra Tengo un bombo de güero, una guitarra Una caja y un bando y un carpero Una copa, una baguala y una zamba Que las canto de puro guitarrero Una copa, una baguala y una zamba Que las canto de puro guitarrero Tengo un duende atrapado aquí en el pecho Revoltoso anda horqueteando los recuerdos Y me encuentro con amigos de otros tiempos Cantorazos de corazón abierto Y me encuentro con amigos de otros tiempos Cantorazos de corazón abierto Abrazado a mi guitarra vuelo lejos Y me encuentro con mi padre en el recuerdo Nos marchamos y cantamos hasta el alma Abrazado a mi guitarra vuelo lejos Nos marchamos y cantamos hasta el alba Abrazado a mi guitarra vuelo lejos Cuando el vino me envuelve con su malla Largo al viento mi grito bien carpero Rumca al bombo el bando ni un mes lleva lejos Y acompaña a la guitarra mi desvelo Rumca al bombo el bando ni un mes lleva lejos Y acompaña a la guitarra mi desvelo Dos promesas a la vida yo le entrego Una es Franco, terrible guitarrero Alejandro en la garganta tiene un sueño Son astillas de un palo guitarrero Dos promesas a la vida yo le entrego Son astillas de un palo guitarrero Abrazado a mi guitarra vuelo lejos Y me encuentro con mi padre en el recuerdo Nos marchamos y cantamos hasta el alba Abrazado a mi guitarra vuelo lejos Nos marchamos y cantamos hasta el alba Abrazado a mi guitarra vuelo lejos Otra de las creaciones de Hugo ¿Cómo te va hermano? Gracias por estar aquí Gracias por haberme invitado Por permitirme estar ¿Cuántos? 15 años 15 años Que hemos empezado esto Hay que poner el cuero al folclore 15 años Le regalé un aplauso a Cachito 15 años Gracias, gracias a ustedes Al segundo programa vino Hugo Al segundo programa de folcloreando Vino Hugo, estuvieron tartar al trío Y bueno, de allí empezó una... Yo tenía 8 años en esa época Si no, la gente empezó ese número Yo tenía 30 kilos menos O sea que hace como 30 kilos atrás No, yo me hago los claritos O sea que un día estaba mirando en casa Un poquito de tele Y pasaba desde el recuerdo Alguna actuación nuestra Que habíamos pasado por acá Cantando allí con mis hijos también Una nostalgia, una cosa tremenda Y justo vos me llamaste por teléfono Como para avisparme Que estaba más allá Yo ya estaba llorando Ya estaba Digo, ¿en qué momento perdí la silueta? No, exacto Mi señora cuando vea los programas de Guido Dice, yo lo quiero a ese chico que está allí No, este desastre que tengo acá Bueno, es lo que hay Es lo que queda ¿Qué va a ser? Qué linda Pero qué linda historia Cacho, la historia musical La tuya con tu programa Y la mía, bueno, con mi música Con tu música Con tus hijos Yo siempre te dije Yo me acuerdo que allá por el 96 Lo presentaste a Alejandro En el festival Yo estaba más nervioso que él Me acuerdo en aquella oportunidad Tocamos en una de las expo Fue el festival que hizo el amigo Ramón Contrera Ah, sí, sí No había estado en la expo ese año Pero dijiste hay que seguir apostando en la expo Y decía seguir apostando Se hizo el festival Y bueno, como estaba yo en la coordinación del espectáculo Dije, bueno, Hugo Garzón Y allí lo hiciste Debo estar cantando a Alejandro Que los nombro en la samba que canté recién Esa es la samba nuevita Y no tiene ni un año todavía La estoy afirmando yo también para cantarla Que se yo Y bueno, yo no puedo con ingenio Y le canto a las cuestiones mías personales Soy muy personal cuando escribo cosas Digamos, ¿no? Y bueno, ahí nombro a Franco y Alejandro Que son mis dos hijos Que son músicos también Y andan por allí Este, este Desrochando poesía Chupándose algunos vinos también Lo hago en Porcordo En esos lugares Así que Tiene un grupo Sí, sí No te quiero poner un compromiso ¿Cuándo el tema para... ¿Cuándo? De milagro Están... No, lo que pasa es que... No, digan que es la cruel, ¿no? No, no Cuando cumplimos 40 años de casado Le voy a dedicar un tema Ah, bueno No, no quiero que... Está, no lo estoy preparando El tema se llama La vida me engañó Estoy... No, mentira Mentira No, pasa es que Este, a propósito Si hay un tema Hecho para... No en exclusividad para milagros Sino para la historia nuestra De alguna cuestión nuestra Así personal Que no es muy íntimo No lo canto así en público Lo canta... Y lo canto, digamos Para nosotros Cuando veo que me está retando mucho Que se pone densa Así pesada Los casados saben De qué hablamos Entonces le largo el tema Llora y afloja La primera estrofa ya está O sea, ahí llora Afloja y deja Sí, pero es un tema que Estoy preparando material Para grabar Quiero hacer El team dijo Que sean todas mis canciones Nada más, ¿no? Sí Una cosa muy íntima Y... Como mis discos Digamos Para pocos Quizás Pero bueno Pero hay gente que sepa apreciar Lo que vos haces, ¿no? Así que bueno En ese disco Voy a incluir esa canción Y bueno Es una canción muy privada Gracias, Vito Por estar acá No, a ustedes Muchas gracias Y desearte mucho éxito Y agradecerte Yo siempre Te agradezco profundamente El trabajo tuyo Porque es importante Para nosotros Para difundirnos, ¿no? Así que Te agradezco profundamente Cosas que Las cuestiones hermosas Que tiene la vida Es de encontrarse con amigos Como me pasó con vos Conocerlo al maestro Pichón Que es un maestro No hablemos de Pichón Porque es un maestrazo Y a través de Pichón Vine y conocí a Miki González Que es otro maestro Una gran persona Todo lo que Lo han podido tratar Alguna vez Saben que es así Excelente profesional Así que Estoy enamorado de Miki Siempre estuvo Hugo siempre estuvo Música Cato Muro Pasito Claro Tiene dos cuestiones El tener buenos músicos Primero Que vos te sentís Bien respaldado En el escenario Y segundo Que te retan Permanentemente Porque ellos Mejor que vos Entonces te viven retando Pero uno aprende De estos músicos No hay otro Para despedirme Desearte éxitos Le voy a cantar Una chacalera También que me pertenece En Letra y Música Se la voy a dedicar A tu esposa Este Que le gusta mucho Esta chacalera Así que Con ello le digo Muchas gracias Y salud Vamos a brindar Cachito Enseguida Por ahí algún día Me vuelvo la estrella Y me pongo a buscarte De entre las luces Más bellas Más bellas Por ahí algún día Me vuelvo una estrella Y cuando te encuentro Te lleno de besos El corazón que es tuyo Quiere salirse del pecho Y cuando te encuentro Y cuando te encuentro Te lleno de besos Te lleno de besos Tu abrazo Tu abrazo es eterno Tu abrazo es eterno Me acomodo en tus brazos Y dejo que pase el tiempo Por ahí quien te dice Me quedo y no vuelvo Voy a regalarte Voy a regalarte Mi verso más tierno La emoción La emoción de tu llanto Está rompiendo el silencio Voy a regalarte Mi verso más tierno Si tu Dios existe Voy a preguntarle Porque cuando era niño Me dejó solo y sin madre Si tu Dios existe Voy a preguntarle Madrecita mía Qué hermoso este encuentro Estrellas y luceros de envidia Se van muriendo Madrecita mía Qué hermoso este encuentro Por ahí quien te dice Tu abrazo es eterno Me acomodo en tus brazos Y dejo que pase el tiempo Por ahí quien te dice Me quedo y no vuelvo Muy bien, eh Miki Unito Ya traigo el vaso mío Gracias a Juan Carrizo Juan Carrizo y familia Que nos saludan Al Pato Galve A Domingo Galve Tiene el programa Los Domingos Tiene el programa Los Domingos Por FM